Dios mío, yo te pido que tú realces mi voz Para llenar este vacío que ocupa aquí dentro de mí Siento un dolor que me destroza hasta el alma Ya lo puedo seguir sin ti Dios mío, yo te pido que tú realces mi voz Para llenar este vacío que ocupa aquí dentro de mí Tengo un dolor que me destroza en el alma Ya lo puedo vivir sin ti Hoy con lágrimas en los ojos yo te escribo un par de versos Ya me falta el alma cuando contigo converso Viejo, ¿por qué te me has ido? ¿por qué te me has marchado? Yo sé que tú has cuidado los caminos por donde yo he caminado Quiero que me perdones por lo mal que me he portado Por no ser un buen mecánico, mucho menos abogado Quiero volver a verte, me siento desesperado Dime por qué te marchaste sin haberme abrazado Tan siquiera un consejo me hubiese gustado Contesta desde el cielo, no te me quedes callado Sé que te siento orgulloso por todo lo que he logrado Antes yo era un callejero, un drogadicto Y por el amor a mi vieja todo eso lo he dejado Ahora soy ese rapero o el rapero más honrado La calle que no me joda porque estoy muy ocupado Cantando realidad y a lo real estoy errado Estoy cumpliendo ese sueño que de niño había soñado Sobreviví tres veces a la muerte y a su fucking atentado Yo sentí que desde el cielo un ángel había bajado Yo sé que fuiste tú, mil gracias por tu cuidado Y mil gracias a Diosito por tenerte a su lado Aunque tú no eras creyente, él perdonó tus pecados Yo era solo un niño cuando él te hizo el llamado Junto con mis hermanos y mi viejita en esta tierra hemos guerreado Como nos enseñaste a vivir como soldados Aguantando los coñazos que la vida nos ha dado Y seguimos construyendo el futuro pisoteando el pasado A pasos cortos pero firmes y muy bien encaminados También gracias por mi madre con la cual tú no has dejado Que a pesar de mis errores ya nunca me ha abandonado Sigues siendo una guerrera como tú la has dejado Descansa en paz mi viejo amado Dios mío yo te pido que tú realces mi voz Para llenar este vacío que ocupa aquí dentro de mí Tengo un dolor que me destroza en el alma Ya no puedo vivir sin ti Aunque tú estás en el cielo y yo aquí en la tierra Sé que mutuamente estamos luchando por nuestra familia Por lo que tú construiste en la tierra Viejo sabes que te amo Y no importa la distancia Siempre te llevo en mi corazón Hoy brindo por ti Salud Bendición viejo Villanviejo Salud Estor Reg 있습니다 Acabar